Muy buenas tardes Costa Rica, buenas noches Argentina Bienvenidos a este su espacio, Ciervos del Nuevo Pacto, producido por Ministros de la Palabra Les saluda nuevamente su hermano en Cristo Marco Peña, Director de Ministerio Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor por permitirnos una vez más llegar donde usted se encuentra Con una palabra que lo bendiga, que lo anime, que lo haga reflexionar Una palabra que le dé ánimo, tal vez usted en ese momento se encuentra desesperanzado Tal vez usted está agobiado Puede que la palabra de esta tarde noche le bendiga grandemente Le dé esas nuevas fuerzas para poder seguir adelante Hoy es martes, perdón, ya hoy es jueves Estoy con martes porque los espacios de Facebook Live son martes y jueves Y estas sesiones de Facebook Live las hemos estado utilizando para hablar acerca de ese método de enseñanza magistral Que solamente el maestro de maestros lo pudo utilizar Y que ha quedado plasmado en la palabra del Señor Para enseñarnos a usted y a mí, amado hermano y hermana Cómo enseñar las verdades bíblicas de una manera tan sencilla De una manera tan clara como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Les recuerdo que el megatema de esos martes y jueves lo hemos titulado Relatos con Aguijón Y el tema central de esta tarde noche lo he titulado El Centro Comercial ¿De qué vamos a estar hablando? A continuación ya vamos a entrar a nivel de detalles Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live Y también a través de nuestra emisora online MP Radio De noche o de día, tu mejor compañía Estamos a través de nuestra plataforma radiofónica Y también a través de nuestra plataforma audiovisual Dentro de una hora usted podrá ir a ambas plataformas En nuestro podcast podrá volver a escuchar el mensaje de este momento Y también en nuestra plataforma de Facebook y de YouTube Podrás también revisar el mensaje audiovisual En Juan capítulo 13 versículo 34 dice la palabra del Señor Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones Y sólo así enseñaba De esa manera Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta Hablaré a la gente por medio de ejemplos Y contaré cosas que Dios ha tenido en secreto Desde que hizo el mundo El método de enseñanza de Jesús fue único y exclusivo Y dice Juan capítulo 13 que esa era la única manera En que Jesús enseñaba esas verdades bíblicas Y lo hacía a través de comparaciones De ejemplos Hoy podemos hablar de fábulas, de relatos, de alegorías, analogías Podemos hablar de comparaciones, qué sé yo Hay muchos nombres que la sabiduría humana ha considerado Sin embargo son esos cuentitos cortos Que tienen un aguijón al final del relato Que lo que hace es ponernos a usted y a mí como oyentes Contra las cuerdas Y por eso es que lo que Jesús estaba cumpliendo En Juan capítulo 13 Era una profecía Que se encontraba en el Salmo 78 versículo 2 Esa profecía decía Abriré mi boca por medio de ejemplos Parábolas, refranes, historias, sentencias, proverbios Y voy a explicar los misterios Enigmas, secretos, lecciones escondidas o reservadas Misterios arcanos, qué sé yo Esto lo que está haciendo Jesús En su contexto histórico Es cumplir la profecía Que mil años atrás decía Que la única manera en que Jesús iba a enseñar la palabra Era a través de esto De este método de ejemplos y comparaciones Serían asuntos muy difíciles de entender Para el que no quería entender Pero sería de muy fácil asimilación Muy diáfano, muy claro Para todos aquellos corazones Que iban a estar receptivos A escuchar la palabra del Señor Y en ese momento nos adentramos Inmediatamente a analizar El relato número 12 Vamos a estar viendo En las próximas semanas No sé, 80, 90 Primero les dije que eran como 70 Y he estado revolcando Y revisando y escudriñando Y ya voy como por 80, 85 Así es que es increíble Cómo Jesús utilizó este instrumento Y el relato número 12 Lo he titulado El postre Así lo llamé Yo he querido Darle un nombre Contemporáneo Un nombre contextual A nuestra época De el relato que Jesús Contó en su momento Porque tiene una similitud Muy interesante Y por eso A ese relato Lo llamé El postre Juan capítulo 2 Versículo 7 al 11 Lo ubico rápidamente En el contexto En una ocasión Jesús fue invitado A una boda En esa boda El vino Empezó a escasear Las famosas Bodas En el contexto histórico De Jesús Duraban Una semana Por eso es que Es muy importante Cuando leemos La palabra del Señor Cuando La estamos escudriñando Tenemos que ubicarnos En el contexto histórico En que se escribió El texto Es muy difícil Si pretendemos Amalgamar A nuestra contemporaneidad Lo que está sucediendo Precisamente En el momento En que se está Escribiendo el texto Tenemos que ir primero A la raíz El lugar El acontecimiento Los personajes Lo que estaba sucediendo Para poder entender Y extrapolar A nuestro contexto Esa enseñanza En la época de Jesús Los matrimonios No duraban Tres horas Los matrimonios Duraban siete días Y algo muy importante Que debía observarse Era que el vino No escaseara Era un tremendo Error social Una falta De consideración Para los invitados Que el vino Escaseara Era una falla Gravísima De hospitalidad Usted y yo sabemos Que esto En nuestro contexto No aplica Pero por qué Es tan importante Eso que estamos Relatando Jesús identifica La necesidad Que hay De vino Y a través De una señal Que él nos deja Dos mil años Después Después Extraemos una verdad Bíblica Jesús va a resolver El problema Que está en ese momento Pero lo interesante De esto Es esa enseñanza Que trae para nosotros Esa reposición Del vino Que hizo falta En su contexto En Juan capítulo 2 Versículo 7 al 11 Dice la palabra Del Señor Jesús ordenó A los sirvientes Llenen de agua Esas tinajas Y el encargado De la fiesta Probó el agua Convertida en vino Se acercó Al novio Y le dijo Todos sirven El mejor vino Primero Y después Cuando los invitados Ya han bebido mucho Le sirven El vino barato Pero tú Le dice El maestro de sala O el encargado De la fiesta Al novio Usted Dice Guardó El mejor vino Hasta el final La ilustración Que estamos analizando En este momento Está relacionada Con el vino Hay algo A través De este De esa imagen Que Jesús Quiere enseñarnos Pero lo que me llama Poderosamente la atención Es que Jesús El que hace el milagro Pero La felicitación Se la lleva el novio El novio No tiene Ni idea De donde fue Que salió Ese vino Excelente El mejor vino Que se repartió De último Se dejó De último Entonces Trato de entender Que el vino barato Se presentó De primero El vino caro Se va a tomar De último El maestro Sale Está muy extrañado Porque le dice Al novio Felicitándolo Usted Lo hizo Excelente Usted Dio primero Lo barato Y lo mejor Lo está dejando Usted Para el final Por eso Yo he llamado A esta Ilustración Le he llamado El postre Ahora Vuelvo a reiterar Jesús Nunca recibió Reconocimiento Por el milagro Al menos El texto No lo indica Sin embargo Los sirvientes Si sabían Que había sido Jesús El que había Convertido Aquellas Tinas Eran 6 Tinas De 100 Litros O sea 600 litros De agua Lo había convertido En el mejor Vino Pero El principio Que tiene Esa hermosísima Ilustración O esa imagen No es tanto Con el asunto De el vino Sino que Para el pueblo De Dios Exactamente Lo que el maestro Sala le dice Al novio Sucede Hoy en día Con el pueblo De Dios Y es que Lo mejor Para los creyentes Amado Hermano Y hermana Siempre Está Por llegar El creyente Va a probar El mejor Vino En el momento En que vea Cara a cara A su Salvador Por eso Hay una ilustración Muy interesante También en nuestro Contexto histórico De una mujer Que antes De fallecer Le pidió Al pastor De la iglesia Que el día Que la enterrasen En su féretro Colocaran Un tenedor Ella quería Que en su mano Pusieran Un tenedor Y que la enterraran Exactamente De esa manera El pastor Se pregunta Pero ¿Por qué Usted quiere Que la enterremos Con un tenedor? Y la señora Decía Que El postre Lo más rico Decía ella De una comida Siempre Está Al final El postre Se deja Para el final Lo mejor Hermano Y hermana Se deja Para el final Hay cosas Que Dios Tiene Para usted Y para mí Al final De los tiempos Al final De nuestra Existencia Si en este Si en este momento No estamos Viviendo Lo mejor Si en este momento No se nos ha Otorgado Lo que nosotros Desearíamos Que tuviéramos Los hijos E hijas De Dios Tenemos la fe Y la certeza Que lo mejor Para nosotros Está por llegar El hombre Que está en este momento Disfrutando En el mundo Haciendo lo que le da la gana Viviendo los placeres Haciendo con su vida Lo que le da la gana Y a su antojo Lo mejor Que verá De su existencia Serán Esos días Que estuvo en la tierra Porque cuando pase A su existencia Eterna Es ahí Donde vendrá Su lloro Y crujir de dientes Pero los hijos E hijas de Dios Que estamos en ese mundo 60 70 40 30 80 años Lo peor Que vamos a ver De nuestra existencia Es el tiempo Que vivimos en la tierra Porque después En nuestra existencia Eterna Amado Hermano y hermana Es cuando vendrá Lo mejor Para usted Y para mí Por eso Es que cuando comparamos La manera como Dios Hace las cosas Con sus hijos Y la manera como Satanás Hace las cosas Con sus seguidores Satanás hace Totalmente lo opuesto Y es lo que el maestro Sala decía En esta ocasión En muchas fiestas Primero damos Lo barato Este Perdón Primero decía él Primero Lo que hacemos Es que Damos Lo mejor Damos El mejor vino Y el barato Lo dejamos Para el final Eso es lo que se hace Precisamente En las fiestas Eso es lo que el maestro Sala le está diciendo Todo aquel placer Habido Y por haber Que si fuera duradero Sería algo muy bonito Pero recuerde usted Que todo en ese mundo Es efímero Entonces Cuando Satanás Ya los ha Embriagado Cuando Satanás Ya tiene Al ser humano Emborrachado Perdido Totalmente En sus placeres Lo que termina Entonces Es sacando Lo peor Y dándole lo peor Cuando ya El hombre No piensa Cuando ya el hombre No analiza Cuando el hombre Ya está Engañado Cuando el hombre Está embelezado Por todos esos placeres Es cuando Satanás Termina Tarde o temprano Sacando lo peor Pero para el Hijo de Dios Según nos está diciendo Esa hermosa ilustración Para El Hijo de Dios Es diferente Nunca olvide Que para usted Y para mí Lo mejor Hermano y hermana Está por venir Y puede ser En un abrir Y cerrar De ojos Por eso Para un impío Sin Dios Lo último Siempre será Lo peor Para un hijo E hija de Dios Lo último Será lo mejor Por eso Lo peor Que le puede suceder A un inconverso A un injusto A un impía Es pasar Hermano y hermana De esa vida A su próxima existencia Eterna Sin Dios Sin Dios Y sin esperanza Porque va A morir Con ese aguijón Que lo va a llevar A la perdición Eterna Y ese aguijón Es el pecado Pero para los hijos E hijas de Dios Que importante Es siempre Estar pensando Meditando Y analizando Que lo mejor Amado hermano y hermana Está Por venir El relato Número 13 Se encuentra En Juan Capítulo 3 Versículo 8 En adelante Y yo lo he titulado Hermano y hermana Lo he titulado En Juan Capítulo 2 Versículo 13 Y 14 Y yo lo he titulado El centro comercial Y por qué le puse ese nombre Hagamos el desarrollo De la ilustración Para que nos quede Completamente claro Lo que estamos hablando Dice Juan Capítulo 2 Versículo 13 Y 14 Luego Como se acercaba La Pascua Que es una fiesta De los judíos Jesús se fue a Jerusalén Dentro del templo Encontró A los que vendían Bueyes Ovejas y palomas Y a los que cambiaban Dinero Sentado Dice En sus mesas Hay dos episodios Relatados En el ministerio De Jesús En cuanto A una purificación Del templo Que él hace Lo ubico En el contexto histórico Estamos en la fiesta De la Pascua Una fiesta Que reunía A miles de judíos De todas partes Del mundo Que llegaban A una de las Tres grandes fiestas Que se conocían En ese entonces Y la Pascua Era una de ellas Esta En esa fiesta Llegaban judíos De todas partes Del mundo A entregar Ofrendas Y holocaustos Y por tanto Se requería Que el dinero Que ellos traían De sus diferentes naciones Fuera convertido A moneda local Por eso existían Los cambistas Los que cambian Dinero Intercambian Monedas Eso es algo Desde tiempos Inmemoriales Siempre han Aparecido Ese tipo De negociadores Y se requería En esa ocasión Aparte de eso También Se daban Holocaustos Sacrificios Se vendían Ovejas Se vendían Palomas El problema Es que Nos imaginamos A una Jerusalén Llena De miles De visitantes Que venían Para la Pascua Solamente En la Pascua De la muerte De Jesús En esa Pascua De resurrección Interesantemente Habían como Doscientos mil Judíos De diferentes naciones Aquí En este contexto Histórico Imaginamos Unos dos Años antes Que debía haber Habido una Gran cantidad Y el templo De Jerusalén Tenía que haber Estado particularmente Lleno Y lógicamente Jesús Observa A muchos Vividores Haciendo negocios En los patios Exteriores Del templo Y peor aún Porque ese patio Exterior del templo Era Este Ubicado Para que los gentiles Adoraran al Señor Ni siquiera Los no judíos Podían adorar A Dios Libremente Porque estaba siendo Ocupado Por estos Hombres que estaban Haciendo Negocios Y lógicamente Eran negocios Muy bollantes Porque no solo Le generaba Dinero a ellos Sino también A los encargados Del templo Todos estos Fariseos Y maestros De la ley Todos se enriquecían Ese cada vez Que sucedían Este tipo De fiesta Jesús Está muy molesto Por esa profanación Del templo Y dice Juan Capítulo 2 Versículo 15 Y 16 Que entonces Hizo un látigo Con algunas cuerdas Echó a todos Del templo Echó junto Con ellos Ovecas Bueyes Arrojó al suelo Las monedas Con los que Cambiaban el dinero Volcó sus mesas A los que vendían Paloma Le dijo Saquen esto De aquí No conviertan La casa De mi padre En un mercado Y es aquí Donde está Una ilustración Muy interesante Habían convertido El templo El templo Del señor En un mercado En su contexto Histórico Yo lo Extrapolo A el siglo 21 Y para mí Yo trato De imaginarme Que el templo Del señor Se había convertido En un centro Comercial En un lugar Para hacer negocios Se había dejado De lado Lo importante Y relevante Que era Ese lugar De adoración Era un lugar De alabanza Originalmente Así había sido Construido Pero tristemente Se había profanado Se había convertido Entonces En una mezcla Indecorosa Entre Actividades Sagradas Y actividades Que se estaban Convirtiendo En actividades Profanas Cualquier parecido Con muchos De nuestros templos Hoy en día Hermano y hermana Es mera coincidencia Jesús trató De buscar Una expresión Que pudiera Ser de fácil Asimilación Entre los que Estaban presentes Y me imagino Que Jesús decía ¿Cómo puedo yo Asemejar Lo que está Ocurriendo Dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo yo Llamarle A lo que está Sucediendo aquí? Y Jesús me imagino Que dijo Yo creo Que para que Todos entiendan Lo que está Sucediendo Pues definitivamente Esta iglesia Le decía Jesús Lo que se parece Es a un Mercado No sé Cómo le llamarán En su país Amado Hermano y hermana Aquí en Costa Rica Diríamos Si efectivamente Hay iglesias Que hoy Se han convertido En mercados Que lejos De ser Centro De alabanza Y adoración Los hemos estado Utilizando Para muchas cosas Que están Lejos Del objetivo Principal Es una Lástima Porque verdaderamente Hay muchas Congregaciones Que hoy en día Se han Dedicado Precisamente A la comercialización De un montón De cosas Empezando De comidas Y ropa Y utensilios Para la casa Y qué sé yo Con el fin De generar dinero Ahora Vamos a decir Las cosas Claras como son Una cosa Es cuando Emprendemos En nuestras Congregaciones Alguna actividad Para generación De fondos Precisamente Para la Manutención Del templo Mismo Pero lo que Estamos analizando Nosotros En este texto De Juan Capítulo 2 Es que Lo que verdaderamente Se había convertido El templo Del Señor Era en un Lugar para Mercadear Un lugar Para negociar Un lugar Hasta para Estafar Un lugar Hasta para Enriquecerse Públicamente Con los Dineros De todos Aquellos Que llegaban Es muy Peligroso Porque hay Muchas iglesias Hoy en día Que están Estafando A sus Feligreses Hay muchos Pastores Hay muchos Líderes Que hoy Se están Beneficiando Con ganancias Deshonestas Utilizando Nuestros Templos Que originalmente Habían sido Dedicados Para la oración Para el Recogimiento Y hoy en día Han sucumbidos Al mercadeo Hoy en día Perdieron Ocasión Perdieron La fe Ya no Sabemos Esas cuatro Paredes Para que Es que Se tienen Que utilizar Me di a la tarea De buscar En internet Lo que yo Llamo Iglesias Que una vez Fueron Templos De alabanza Y adoración Y que dejaron De serlo Y que hoy en día Fueron Totalmente Transformadas Para lo que yo También llamo Actividades Paganas Muchas Muchas De nuestras Iglesias Hoy en día Se han convertido En antros De actividades Paganas Encontré Que en Milán En Italia Una de las Iglesias Una de las Catedrales Más emblemáticas En Milán Hoy en día Se convirtió En un restaurante Y en una discoteca Usted Por fuera Ve La iglesia Pero cuando usted Entra Lo que usted Se encuentra Es una discoteca Es un restaurante Y también Ese lugar Lo alquilan Para todo aquel evento Que a usted Se le ocurra Centro de convenciones Entrega de premios Que se yo Si usted quiere Ofrecer sus productos Si usted quiere Hacer una Conferencia Una reunión Para eso Se está utilizando Esta iglesia Me fui luego A revisar En Irlanda Increíblemente Hay una iglesia Muy reconocida Que hoy en día Se convirtió En un lugar Para fiestas Nocturnas Se convirtió En un antro De perdición Y vuelvo a ser reiterativo Se mantiene La estructura De la iglesia Se mantienen Los vitrales Las columnas Hasta muchas De ellas Usted puede Ir al internet Y revisarlo Libremente Y usted Encontrará Figuras Imágenes Vitrales Vuelvo a reiterar Columnas Todo aquello Aquella ornamentación Original Pero hoy en día Se convirtió En un antro De perdición Me fui a revisar En España En Madrid España Hay una iglesia Que hoy en día Usted entra Tiene esa sensación Tiene esa sensación De iglesia Pero cuando usted Ya se adentra A los aposentos Se convirtió En una biblioteca Universitaria Dejó de ser La iglesia Para convertirse En una biblioteca Universitaria En España En Asturias También una iglesia Y ahí yo Si me quedé Totalmente Pasmado Usted por fuera Ve la iglesia Hermosísima Una iglesia Muy bien construida Del siglo pasado Cuando las cosas Se hacían Excelentemente bien Ese tipo De construcción Usted Entra a la iglesia Y hoy en día El interior De la iglesia Es como Como si fuera Un gimnasio Para practicar Lo que se conoce Como skate O patineta Cuando usted Entra a la iglesia Lo que encuentra Son rampas Y a los muchachitos Tirándose en patineta De un lado Para el otro Afuera Parece una cosa Pero adentro Se convirtió Precisamente En un gimnasio Para este tipo De deporte juvenil En Nueva York Aquí en América del Norte Una iglesia Episcopal De las más relevantes Fue transformada Increíblemente En un centro Comercial De lujo Las tiendas Más afamadas Y aclamadas Solamente Para la gente De clase alta Tiene En esta iglesia Que mantiene Todo su edificio Intacto Su interior Es un centro Comercial De varias Tiendas A las cuales No entra cualquiera A adquirir Sus artículos Y si me voy a Bélgica En Bélgica Increíblemente Estuve viendo La imagen Vi la iglesia Y en un aposento Y en un aposento Muchos jóvenes Muchos jóvenes Muy jóvenes Que disfrutan De la astronomía Entonces Les colocaron Imágenes Telescopios Para que ellos Puedan entonces Aprender acerca De la astronomía Y esta iglesia Se alquila También Para conciertos Me vine Me vine Para Canadá Y en Canadá Me encontré Que lo que fue Una iglesia Hace 100 años Hoy en día Se convirtió En un Grandísimo salón Porque es una iglesia Enorme Y se convirtió En un salón Hermano y hermana Para hacer piruetas En el aire Se convirtió En un salón Para entrenar Para enseñar Todos esos Espectáculos Que se llaman Circenses Tal vez Si usted Ha tenido La oportunidad De ver El Circo Soleil Todos esos Malabares Que se hacen Dentro de esta iglesia Ahora Se convirtió En un gimnasio Para hacer Este tipo De entrenamientos En Bilbao España También Hoy en día Una de las iglesias Más hermosas Ya no se utiliza Para la fe Y la devoción Hoy en día Se utiliza Para conciertos Y es increíble La iglesia Hoy en día Se convirtió En un cine Usted Entra a la iglesia Pero lo que va Es a Observar Alguna película De su preferencia En Londres Otra iglesia Fue convertida En un gimnasio De lujo Es increíble Y lo estoy diciendo Hermano y hermana Con la fe Y la certeza De haber visto Estas imágenes A través de la internet Y como una iglesia Hermosísima Que mantiene Su estructura Está llena De equipos Para hacer Diferentes tipos De ejercicio En Holanda Todavía Ya Si no me he ido Al suelo Con esta me fui En Holanda Una de las iglesias Más relevantes Dejó de ser Iglesia Para convertirse Hoy En una fábrica De cerveza Y si nos venimos A Costa Rica A nuestro país Aquí en Costa Rica El templo cristiano Más emblemático De esta nación Construido En 1929 Fue templo Durante 800 años Y llegó A convertirse En patrimonio Histórico Sin embargo Antes De que se convirtiera En reliquia nacional A alguien Se le ocurrió Venderlo En 2 millones De dólares Y hoy en día Hermano y hermana Ese templo Es un mercado Chino Usted va ahí Y lo que antes Fue un templo Hoy en día Es para mercadear Todo aquello Que es inimaginable Por si fuera poco La iglesia En la que yo me crié La iglesia En la que mi mamá Me llevaba Desde un año Hoy en día Es un taller mecánico Interesantísimo Y a 500 metros De donde yo me encuentro En este momento Existe un templo Que el 10% De el lote De ese templo Está ubicada La nave central De la iglesia El 10% Y el 90% Del lote Hoy se utiliza Para kinder Para escuela Para colegio Para parqueo Para gimnasio Y para salón De eventos especiales Y es interesantísimo Porque yo lo he visto La gente está En el culto Y hay otros Que pasan En las orillas Estacionando Sus carros Otros van Al gimnasio Otros Están En cuestiones Escolares Porque han convertido Sus iglesias Y sus templos En mercados Eso Que sucedía Exactamente Hace 2000 años Está sucediendo Hoy en día ¿Y qué es lo que Estamos provocando Con todo esto? Bueno Precisamente Abrirle Las puertas Al anticristo Recordemos Que en este momento Hay algo Que lo está Deteniendo Hay algo Que está Sosteniendo La maldad En todo Su máximo Esplendor Hay algo Que está Deteniendo Que Satanás Haga lo que Le dé la gana Con el permiso Que Dios le va a otorgar Y es la labor De la iglesia Pero si seguimos Nosotros Persistiendo En dejar De utilizar Nuestros templos Nuestras reuniones Para todo tipo De actividades Sociales Y paganas Porque no tiene Otro nombre Hermano y hermana Le estamos Abriendo Al enemigo Las puertas Para que inicie La gran tribulación El relato Número 14 De Aquellos 80 90 relatos Que vamos a estar Analizando En Facebook Live Los martes Y los jueves Para los que Se están Recientemente Incorporando Esta transmisión En vivo Y en directo Estamos transmitiendo A través de nuestra Plataforma De Facebook Live Y también a través De nuestra Plataforma Radiofónica De MP Radio De noche O de día Tu mejor compañía 24 horas de música Sin anuncios Programas Durante toda la semana Para bendecirlo Y edificar Su vida Estamos tratando En esta tarde Lo hemos venido Haciendo semanas anteriores Y así vamos a continuar Estamos hablando Del método De enseñanza De Jesús El método De aprendizaje Por excelencia Utilizado por el maestro Y es Ese El cual Se requiere El uso De ilustraciones De imágenes Ya hemos visto En este momento Un par de ellos Para los que Recientemente Se están incorporando Hablamos acerca De El postre El buen vino Que se queda Para el final Y en este momento Acabamos de concluir Acerca del centro comercial Acerca de cuando Convertimos Nuestras iglesias En mercados Jesús Tuvo que lidiar También Con esta situación Hay otro relato Que va de la mano Con el anterior Y yo lo he titulado Creer Para ver Esa es La filosofía De nuestro mundo Uno Primero Tiene Que Creer Para ver Eso es lo que Nosotros deberíamos hacer Pero la filosofía Del mundo es Ver para creer El mundo Si no ve No cree El hijo de Dios Cree Para ver Juan capítulo 2 Versículo 18 Al 22 Dice la palabra Del señor Frente a esto Los judíos Le preguntaron Que señal Nos puede mostrar De que tiene derecho De hacer esto Jesús acaba De purificar El templo Acaba de sacar A todos los cambistas Quitó palomas Quitó ovejas Botó las monedas Sacó a todo el mundo Los judíos Están muy molestos Y van Y cuestionan A Jesús En cuanto a su autoridad Jesús entonces Les dice Destruyan Este templo Y en tres días Lo volveré A levantar Que es Lo que Jesús Está diciendo Utilizando Esta ilustración Del templo Y que es Lo que Esos hombres Realmente Quisieron Entender Recordemos Que las Enseñanzas De Jesús Van en dos Líneas Serán Entendidas Por aquellos Que quieren Entender Y No serán Entendidas Por aquellos Que definitivamente Cierran Sus ojos Y tapan Sus oídos Los judíos Lo que querían Era consultarle A Jesús Con que autoridad Había echado A los comerciantes Y había tirado El negocio Al suelo El problema Es que Le están Demandando A Jesús Una señal Para que Jesús Pruebe Su autoridad Habían omitido Aquello Visible Aquello palpable Que acababan De atesiguar Y era que Jesús Con la autoridad Del padre Había sacado A todos Esos Vividores Del templo Jesús Entonces Ahora viene A utilizar Una imagen Muy interesante Que es La imagen Del templo Recordemos Que Jesús Cuando enseña Utiliza Todo aquello Que tiene A la mano Jesús Tiene un fino Sentido De la observación Él está pendiente De los acontecimientos Sociales Militares Políticos Está muy presente De las profesiones Que están en ese día De la pesca De la agricultura Jesús está muy pendiente De los niños De cómo actúan Los fariseos Jesús utiliza Todo lo que tiene A mano Para enseñar Por eso Les vuelvo a reiterar Que Jesús es el maestro De maestros Y nosotros Deberíamos Utilizar también Ese método De enseñanza Que es El mejor Que en todos Esos años De ministerio Yo he podido Conocer Cómo llevar La palabra Del Señor De una manera Fácil Y simple Jesús lo que Les está diciendo Es que así Como los judíos Estaban destruyendo El centro De adoración Y convirtiéndolo En un centro Comercial Porque eso Era lo que Estaban haciendo Entonces Jesús Lo que les dice Es que De la misma Manera Ellos Van a acabar Con la existencia Del maestro Jesús Lo que está Del templo Que está hablando Es precisamente De su propio Cuerpo Una señal Inequívoca De su autoridad Si lo que ellos Querían Era una señal Jesús dice La señal Soy yo Ustedes Van a destruir Este templo Ustedes Van a destruir Mi cuerpo Pero yo Al tercer día Les voy a demostrar La autoridad Que tengo Y no solamente Sobre cambistas Y comerciantes La autoridad Que yo tengo Sobre la muerte Como aquellos Hombres No querían Entender Lo que Jesús Les está Enseñando Entonces Se vienen Contra Jesús Y le hacen Un cuestionamiento Que está en el versículo 20 y el 22 Esos hombres Le dicen A Jesús Los judíos Le dijeron Le llevó 46 años Construir el templo Y usted Jesús Dice que en tres días Lo va a volver a construir Pero Juan aclara Cuando dice El templo Del que hablaba Jesús Era de su propio cuerpo Por eso Después De que Él resucitó Sus discípulos Se acordaron De esas palabras Que Él había dicho Entonces Creyeron Número uno En la escritura Y número dos En lo que Jesús Había dicho Por más que Jesús Hermano y hermana Deseara Enseñarle A esos hombres Las verdades Bíblicas Escondidas Que Él tenía Todos los días Para todos aquellos Escuchas Por más que Jesús Quisiera Enseñar esas verdades Esos hombres Nunca Las iban A querer Oír Ellos estaban Más preocupados En el dinero En el negocio En lo que Jesús Acababa de hacer Y por eso Es que lo que le piden Es una señal Ellos se están Burlando De la autoridad De Jesús Jesús Les dice Una verdad Bíblica Escondida Ustedes Al igual que Están destruyendo El templo Van a destruirme A mí Pero yo Al tercer día Les voy a demostrar Que efectivamente Yo tengo Toda la autoridad Sobre y hasta La misma muerte Me llama la atención Que los discípulos Inmediatamente Cuando sucede La muerte Y resurrección De Jesús Se acordaron De este acontecimiento Que está Jesús Relatando Tiempo antes De su muerte Y creyeron No solamente Lo que la escritura Profética Del antiguo testamento Decía Sino lo que Jesús En ese momento Estaba señalando Y vean que interesante El que no quiere entender No va a entender Pero aquellos Que creen Por fe Porque Por eso titulado Trayéndolo a nuestro Contexto histórico Nosotros Creemos Hermano y hermana Para ver Así es como funciona El hijo Y la hija de Dios Nosotros llamamos A aquello Que aún no ha sido Como si ya Fuera hecho Eso se llama Fe en acción Fe no solamente Es creer Que va a suceder Es llamar A las cosas Que todavía No han sucedido Como si estuvieran sucediendo Esperando nada más Que el Señor Corra el velo Para poder obtener Nosotros Eso Que creímos Que iba a suceder Y que en determinado momento Lo vamos A obtener Por eso Los discípulos Le creyeron A Jesús Antes De que eso sucediera Creyeron En la escritura Antes De que eso sucediera Y ese es el mismo comportamiento Que los hijos E hijas de Dios Tenemos que tener Usted y yo Tenemos que creerle A Dios Antes De que sucedan Las cosas Usted y yo Sabemos Que lo que el Señor Ha prometido Es verdad Y por fe Nosotros lo creemos Y solamente Aquellos que creen Hermano y hermana Son los que van a tener La posibilidad De heredar La vida eterna Por eso El Salmo 16 Versículo 10 Ese es el texto Que los discípulos Debieron haber Haberse acordado En el momento De las palabras De Jesús Y lo volvieron A retomar Una vez que Jesús Resucita Porque ven lo que dice El Salmo 16 Versículo 10 Porque no me dejarás Entre los muertos No permitirás Que tu amado Se pudra En el sepulcro Claro Es aquí Donde los Disípulos Una vez Que sucede Entonces Claro Ahí se estaba cumpliendo Aquello En lo que ellos Habían creído Esa semana El lunes anterior Estuvimos Hablando Acerca Del llamamiento Que Dios Le hizo A Moisés Allá En el monte Oreb Cuando la zarza Estaba ardiendo Y yo Quisiera Rápidamente Devolverme Al texto De éxodo Capítulo 3 Versículo 12 Porque ya lo analizamos El lunes Pero Interesantemente Se ajusta A eso Que estamos Hablando En esta tarde noche Y dice Éxodo Capítulo 3 Versículo 12 Ciertamente Estaré Contigo Le dijo Dios A Moisés Y esa es la Demostración De que yo soy El que te envió Cuando hayas Sacado Al pueblo De Egipto Tú Y el pueblo Me adorarán Sobre esta Montaña Hemos dicho Hasta la saciedad Hermano Y hermana Que las Demostraciones Que Dios Hace De lo que Él ha Dicho Y que es Verdad No suceden En el momento Dios Le dice A Moisés Vea Moisés Usted va a ir A liberar La nación De Israel Y como Va a saber Usted Que es Verdad Que yo estoy Con usted Y que yo Voy a lograr Mi cometido Dentro de Tres meses No lo está diciendo así Pero usted y yo Sabemos Que ocurrió Tres meses Después Ustedes Van a venir A este monte Al monte Oreb O el monte Sinaí Como usted Quiera llamarlo Y cuando estén Aquí adorando Usted se va a dar Cuenta Que lo que Yo le dije En esa ocasión Era verdad Por eso Le vuelvo a reiterar Lo que le dije El lunes Anterior Cuando usted Y yo Lleguemos A la cima De la montaña Nos vamos A dar cuenta Hermano y hermana Que valió La pena Confiar en Dios Que aunque Las demostraciones De Dios No sean Al inicio De nuestra vida Cristiana Que aunque Las demostraciones De Dios No sean A medio Camino Para llegar A la cima Usted y yo Sabemos Hay que subir Hay que sudar Hay que esforzarse Cuando estemos Arriba Cuando lleguemos A nuestra meta En la eternidad Allá en la cumbre De todas las cosas Nos vamos A dar cuenta Que el Señor Nunca mintió Nos vamos A dar cuenta Que el Señor Prometió Lo que cumplió Lo que Él había prometido Nos daremos cuenta Que si hay alguien Fiel En este universo Es nuestro Señor Por eso Los hijos E hijas de Dios Creemos Para ver Nosotros no somos Deber para creer Nosotros creemos Y llamamos A las cosas Como si ya fueran Teniendo la certeza Que apenas El Señor Corre el velo Ahí hermano y hermana Se sabrá La verdad De todo El relato Número 15 Que quiero conversar Con usted Es Y habla Acerca De una ilustración Que nos da Jesús En Juan capítulo 3 Y yo la he titulado Presente Aunque invisible Que es algo Que está presente Pero que no lo podemos ver Y eso es El viento Jesús hace Una analogía Magistral Con el viento Para algo Que quiere enseñarle A uno De los jefes principales Del Sanedrín Que se llamaba Nicodemo Nicodemo Visita a Jesús De noche Y lo reconoce Como el Mesías Usted puede empezar A leer Juan capítulo 3 Jesús Le dice a Nicodemo Que para entrar Al reino de Dios Tiene que nacer De nuevo Jesús Trata de ilustrarle De una manera sencilla Aunque racionalmente Difícil de entender Que cuando el hombre Y la mujer Vienen al Señor Lo que hacen es Nacer de nuevo Mueren A esa vida Anterior Y antigua De pecado Que tenían Y definitivamente En Cristo Todas las cosas Son hechas nuevas Nicodemo Hay que nacer De nuevo Cuando vamos Al evangelio de Juan Dice la palabra Dice la palabra Del Señor Pero a todos Los que lo recibieron Juan 1 12 y 13 A los que creen En él Le dio el derecho De ser hijos De Dios Los hijos De Dios No nacen De la sangre Ni por deseos Naturales O por voluntad O por voluntad humana Sino que nacen De Dios Esto es Lo que Posteriormente Jesús Le está diciendo A Nicodemo Que el hombre Tiene que nacer Es algo Similar Parecido Al nacimiento De un Niño En Juan Capítulo 3 Versículos 7 y 8 Jesús Le dice a Nicodemo No te sorprendas De que te dije Que tienes que nacer De nuevo Te voy a explicar Y te lo voy a explicar Tal vez de una manera Fácil Que conoces El viento Es algo Que todos Conocemos Y esa es La manera magistral En la que Jesús Le va a enseñar A Nicodemo Y nos enseña A usted y a mí Hermano y hermana La acción Del Espíritu Santo Sobre sus hijos E hijas En el momento En que vienen A los pies del Señor Hay cuatro características Muy interesantes Con el viento Les recuerdo Que el próximo Viernes En ese caso Mañana Viernes Estamos en nuestro Espacio de YouTube Ocho de la noche Hora de Costa Rica Haciendo un análisis De la vida Y la obra Del Espíritu Santo En la vida Del creyente Es una serie De temas Que estamos desarrollando Acerca del Espíritu Santo Es muy poco Lo que en nuestras Iglesias se habla Acerca de los beneficios Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Hace Lo que Jesús Haría Si estuviera presente En ese momento Con usted Y conmigo Vean lo importante Y relevante Que es En una predicación De 30 minutos De 40 minutos Imposible Que podamos hablar De todo aquello Tan hermoso Que produce El Espíritu Santo El Espíritu Santo En nosotros Y que fue algo Que Cristo Nos regala Y nos entrega Solo a los hijos De Dios Antes de ascender Al cielo El próximo viernes Mañana Voy a profundizar Más Acerca De esta representación De esta representación Sobre el Espíritu Santo Sobre el Espíritu Santo Es como el viento Porque en primer lugar Le dice Sopla Por donde quiere En segundo lugar Usted Oye El ruido Que produce Se palpa Se siente Pero Número 3 Usted no sabe De donde viene Usted no sabe Por donde se apareció Y mucho menos Usted sabe A donde va Esto Es lo que le dice Jesús Es lo que sucede Con aquellos Que nacen Del Espíritu Que impresionante Claro Y magistralmente Le enseña Jesús A Nicodemo Esto De El nuevo Nacimiento A través Del Espíritu Santo Esa obra Que el Espíritu Hace Regenerativa En todo Hombre y mujer Cuando viene A los pies Del Señor Y entonces Jesús dice El Espíritu Santo Actúa Como actúa Exactamente El viento Nosotros No lo vemos No lo podemos Observar Pero nosotros Si lo podemos Sentir Si es Palpable Usted siente Esa brisa Fresca En algunos momentos En otras ocasiones Usted ve Como se mueven Esos árboles Esos vientos Recios Como Las piedras Retumban Al pasar Del viento Como Los árboles La rama Las hojas Se estremecen No lo vemos Pero sabemos Que está ahí Sabemos que está Ejecutando Una labor Y Jesús Nos dice Que efectivamente El Espíritu Santo Es igual No sabemos De donde viene No sabemos Hacia donde va Y el Espíritu Santo Se mueve A su discreción Donde así Lo considera Conveniente Eso Dice Jesús Es lo que pasa Con los hijos De Dios Por eso Es que Utiliza Esa ilustración Para Asemejar La obra Explícita Que hace el Espíritu Santo Con los hijos De Dios Por eso Es que El Nuevo Nacimiento Es decisiva Y supremamente Hermano y hermana La obra De la voluntad Del Espíritu Es el Espíritu El que se mueve A discreción Sobre la vida Del creyente Santificándolo Aconsejándolo Animándolo Apoyándolo Hablándole También Cuando ha cometido Alguna falta Convenciéndolo De pecado Convenciéndolo De justicia Convenciéndolo De juicio Hay mucho Que el Espíritu Santo Hace Y el se mueve A su discreción No de la misma manera Con todos El Espíritu Santo Nos visita A todos Está dentro De nuestro corazón El apóstol Pablo Decía en Romanos Capítulo 8 Versículo 9 No es cristiano Quien no tenga El Espíritu Santo Así diferenciamos Quien es Quien Pero que hermoso Es que también Esta acción Del Espíritu Santo No solamente Tiene esa libre Movilidad O albedrío Del Espíritu Santo Sino que también Tiene un elemento Que depende De que esa acción Se lleve A su totalidad Y es precisamente Nuestro acto Voluntario De permitirle Al Espíritu Que trabaje En nuestras vidas Que actúe En nuestras vidas Que se mueva En nuestras vidas Por eso Jesús le dice A Nicodemo En Juan capítulo 3 Versículo 8 Al final Así es Todo aquel Que es Nacido Del Espíritu De Dios Increíble Ya a Nicodemo Después de esto No le quedaba Hermano y hermana Tela de duda De lo hermosa Que es la acción Del Espíritu Santo En la vida del creyente Y que todos los viernes Estamos analizando A través de nuestra Plataforma De YouTube El próximo martes Si Dios quiere Continuamos Con estas Ilustraciones De Jesús Porque es Jesús El que las utiliza El próximo martes Le voy a hablar De lo único Hermano y hermana Que quita la sed Que es lo único Que quita la sed Jesús Nos lo va a ilustrar Magistralmente El próximo martes En este espacio De Facebook Live Cinco de la tarde Hora de Costa Rica Padre gracias Por tu palabra En esta tarde noche Gracias Porque tu palabra Siempre trae Todo aquello Que necesitamos Atesorar Que necesitamos Guardar Que necesitamos Cumplir Analizar Profundizar Señor Gracias Te damos Por cada corazón Que en esta Tarde noche Ha estado Presente y pendiente De tu voz En el nombre De Cristo Jesús Amén Amado hermano y hermana Les invito Porque hoy A las 7 de la noche Hora de Costa Rica Vamos a estar Si Dios lo permite A través de MP Radio Vamos a Tener nuestro programa Psicología del alma Producido Por la Doctora Giselle Araya Un programa Muy interesante Ella lo ha Titulado La Codependencia Ella quiere Hablarnos Hoy acerca De ese tema A la luz De la palabra Del Señor Y le invito Que dentro de una hora Estemos todos conectados En MP Radio Para recibir Esa palabra Que también Va a servirle A cada uno De ustedes Y a mí en lo personal De muchísima Edificación Lo bendigo Hermano y hermana En esta tarde noche Y si Dios lo permite Nos volveremos a ver El próximo martes En Facebook Live Mañana En Youtube 8 de la noche Que Dios Les bendiga ¡Gracias!